Tenemos gente acá, ella está lutando, voy a intentar darle por atrás, me catorce la mano, le levanto la mira Viene gente de la motoca, se bajaron, me catorce la mano, le disparo, le bajé a uno, hay que rushear Tengo una idea, le tiramos un bocabizo, un bocabizo ahí, un bocabizo acá, un bocabizo allá Me catorce la mano, le atiro mi macro, le levanto la mira, va corriendo el otro, le disparo Viene uno, lo hizo en la mano Wukong, le disparo Wukong, viene otro, le disparo Hay otro lugar allá adentro, le adelanto un poco Salió uno, agujea en la mano, le disparo, Wukong, le disparo, para agachado Para agachado, hay light Maxi de la mano, salto, le disparo, una pared acá Me curo, viene rudo, le disparo, para agachado No se puso mi pared agachado, tranquilo que se viene, para agachado acá Doble pared agachado, hay light